Hermanos, muy buenos días, treinta de junio, viernes penitencial, ayuno, oración, limosna, herramientas de la luz para nuestra vida en santidad, y la iglesia nos presenta a los protomártires, santos primeros, protos significa primeros mártires en nuestra iglesia. El emperador Nerón, en el año 64, causa él mismo un incendio en la ciudad de Roma para acusar a los cristianos. Se llamaban los santos, porque cristianos solamente en el siglo II, en Antioquía, porque llegan muchos paganos a convertirse y se han convertido al cristianismo. Los santos, el nombre del primer siglo, y esto lo atestigua Tácito, emperador pagano, por eso la veracidad también de la información, de los datos históricos, en la obra Los anales, y también Clemente, que va a ser también papa, y lo atestigua. Por tanto, tenemos dos fuentes, tanto una que atestigua como perteneciente a la iglesia, y otra pagana para dar credibilidad a estos acontecimientos históricos. Ven cómo nos, cómo la iglesia nos ha presentado los mártires en estos días, hermanos, San Ireneo, Santos Pedro y Pablo, hoy los primeros mártires. Cuán importante es para nosotros el testimonio, martirio, el dolor de cada día, cuando en Cristo y por amor es aceptado. Recemos con toda el alma, y que nos atrevamos a pedir también nosotros el martirio, es decir, dar testimonio de Cristo en todo momento, en todos los lugares, y dando la vida. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tienen su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá, en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Por el dolor creyente que brota del pecado, por no haberte querido de todo corazón. Por haberte perdido, por no haberte encontrado, porque es como un desierto nevado. Mi oración, porque es como una hiedra sobre el árbol cortado. El recuerdo que brota, cargado de ilusión. Porque es como la hiedra, déjame que te abrace. Primero, amargamente, lleno de flor, después. Y que a ti, viejo tronco, poco a poco me enlace. Y que mi vieja sombra se derrame a tus pies. Amén. Por haberte, Dios mío, tantas veces negado, con súplicas te pido, de rodillas, perdón. Pedro lo ha negado. Lo hemos recordado ayer en la celebración, la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. Lo ha negado antes de que el gallo cantase. Y luego ha dado la vida, se ha convertido, fíjate. Ha llegado la luz, que es lo que significa el canto del gallo. Ha llegado la luz y ha dado la vida. Pedro ha dado la vida. Y la sangre derramada por Cristo, ha perdonado nuestros pecados. Y hemos sido crucificados, porque nos ha crucificado nuestra carne, nuestras pasiones. Amar a un Dios crucificado es un amor de gratitud. Amar a un Dios que nos crucifica es un amor generoso. Así de rodillas pidamos perdón. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero. Y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo. Quedaré limpio. Lávame. Quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios, amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Que sea la ejaculatoria de toda esta jornada, mientras vas de camino, estás trabajando, estás sirviendo en casa. Crea en mí un corazón puro. Y así el cántico de Tobías en el capítulo 13, pues nos hace dar gracias, alegrarnos por lo que Dios ha hecho, reconocer la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Es que nos ha hecho libres, hermanos. Es que nos ha sacado de la fosa. Es que estas esclavitudes que no nos dejan ser felices, ya el Padre con su amor nos ha entregado a su Hijo que el mismo, el mismo clavado, mira, clavado Jesús en la cruz, nos ha mostrado brazos abiertos para abrazarnos, brazos clavados para no castigarnos, pies clavados esperando que volvamos nosotros a Él. Así es la acción de gracias por su sangre. Hemos sido rescatados. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Anuncien todos los pueblos estas maravillas, las maravillas de Dios. Anuncien todos los pueblos sus maravillas y alábenle sus elegidos en Jerusalén. La ciudad del Santo, por las obras de tus hijos, te azotará, pero de nuevo se compadecerá de los hijos de los justos. Confiesa dignamente al Señor y bendice al Rey de los siglos para que de nuevo sea en ti edificado su tabernáculo con alegría para que alegre en ti a los cautivos y muestre en ti su amor hacia los desdichados por todas las generaciones y generaciones. brillarás cual luz de lámpara y todos los confines de la tierra vendrán a ti. Pueblos numerosos vendrán de lejos al nombre del Señor nuestro Dios, trayendo ofrendas en sus manos, ofrendas para el Rey del cielo. Las generaciones de las generaciones exultarán en ti y benditos para siempre todos los que te aman. Alégrate y salta de gozo por los hijos de los justos que serán congregados y al Señor de los justos bendecirán. Dichosos los que te aman en tu paz se alegrarán. Dichosos cuantos entristecieron por tus azotes pues en ti se alegrarán contemplando toda tu gloria y se regocijarán para siempre. Bendice alma mía a Dios Rey Grande porque Jerusalén con zafiros y esmeraldas será reedificada con piedras preciosas sus muros y con oro puro sus torres y sus almenas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate Jerusalén porque en ti serán congregados todos los pueblos. Sion alaba a tu Dios que envía su mensaje a la tierra. Señor déjanos ver tu rostro restáuranos gracias por darnos un corazón nuevo gracias por darnos un espíritu nuevo por abrir nuestros sepulcros y sacarnos de la fosa. Sion alaba a tu Dios que envía su mensaje a la tierra glorifica al Señor Jerusalén alaba a tu Dios Sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz manda la nieve como lana esparce la escarcha como ceniza hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas envía una orden y se derriten sopla su aliento y corren anuncia su palabra a Jacob sus decretos y mandatos a Israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Sion alaba a tu Dios que envía su mensaje a la tierra y la carta a los galatas en el capítulo 2 versículo 19 nos hace entender el amor desde la cruz estoy crucificado con Cristo vivo yo pero no soy yo es Cristo quien vive en mí y mientras vivo en esta carne vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí aquí ves el martirio estoy crucificado con Cristo este yo ya no vive el yo ha sido destruido por el amor en estas ruinas ahora crece se levanta resurrexit se levanta el amor por eso decimos con toda el alma ya no soy yo quien vivo es Cristo quien vive en mí los justos viven eternamente reciben de Dios su recompensa viven eternamente gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo los justos viven eternamente dichosos los perseguidos por causa de la justicia los mártires era un mismo espíritu y una misma fe la que unía a la multitud de los mártires por ello perseveraron concordes en el amor fraterno bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén era un mismo espíritu y una misma fe la que unía a la multitud de los mártires por ello perseveraron concordes en el amor fraterno celebremos amados hermanos a Jesús el testigo fiel y al recordar hoy a los santos mártires sacrificados a causa de la palabra de Dios aclamemos le diciendo nos has comprado Señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe concédenos Señor la verdadera libertad de espíritu nos has comprado Señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre concédenos Señor la integridad y constancia de la fe nos has comprado Señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que soportando la cruz siguieron tus pasos concédenos Señor soportar con generosidad las contrariedades de la vida nos has comprado Señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que blanquearon su manto en la sangre del cordero concédenos Señor vencer las obras del mundo y de la carne nos has comprado Señor con tu sangre bendice a nuestro santo padre el papa francisco a nuestros cardenales a nuestros obispos en sus diócesis y arquidiócesis muchos viviendo sufrimientos persecuciones a nosotros sacerdotes danos parresía fortaleza valentía para derramar la sangre por nuestras ovejas que brille el amor en la cruz y que la cruz se vuelva nuestra luz que de la cruz venga nuestra fuerza para la evangelización por nuestros religiosos y religiosas nuestros diáconos y todos los laicos para que hagamos presente en todos los lugares del mundo el misterio del amor la cruz gloriosa de Jesús resucitado nos has comprado Señor con tu sangre vas a pedirle al Señor lo que necesitas vamos a rezar por ti en este momento aquí estás viendo delante de ti el amor hasta el extremo y por eso puedes decir nos has comprado Señor con tu sangre dirijamos ahora nuestra oración al Padre como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Señor Señor tú que fecundaste en la sangre de numerosos mártires los primeros gérmenes de la iglesia de Roma haz que el testimonio que ellos dieron con tanta valentía en el combate fortalezca nuestra fe pidamos esto hermanos que fortalezca nuestra fe para que también nosotros lleguemos a obtener el gozo de la victoria por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén que alegría estar rezando juntos y compartir en el lugar de los comentarios como nos ha ayudado la palabra para vivir este nuevo día el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la alegría del Señor sea nuestra fortaleza podemos seguir en paz miro la cruz cántalo conmigo miro a Jesús miro la cruz y allí muero yo mártires del Señor rueguen por nosotros gracias por este amor inmenso madre nuestra ruega por nosotros